Música Desearía que tu interior estuviese colmado de grandes aspiraciones. Dentro de nosotros hay un torrente de agua viva para regar las tierras del mundo. ¿Acaso no has sentido algunas veces deseos de plenitud y felicidad? En nuestro interior, en el sagrado santuario de nuestro ser, se esconde un gigante potencial de transformación, belleza, verdad y vida. No dejes que los sepulte la basura del mundo. Tú, sí, tú, estás destinado para cosas grandes. Los que ya vendieron su alma y se arrastran por los suelos te dirán, eres un iluso. Estos están destinados a comer tierra y a vomitarla por los rincones. Tú, en cambio, tienes un hermoso proyecto en tu corazón capaz de conmover los cimientos de este planeta. Estás enraizado en la tierra. Estudias el mundo con atención para conocer su entrelazamiento, sus conexiones, sus urdimbres. Eres un realista transformador. Estudias el mundo conmigo. El mundo conmigo. Aquel que te hace vibrar de pasión, entusiasmo y gozo. Aquel que destierra la pobreza, la desigualdad, la sociedad de mercado, los bancos, la bolsa y cambia el olor a dinero por el perfume de la dignidad humana. Sí, amigo, el perfume de la dignidad humana. El mercado nos roba diariamente, a golpe de propaganda, estructuras para esclavos, los paradigmas de la libertad, el compromiso y la vida. Te ofrecen otros donde te convierten en un elemento de la cadena productiva, un consumidor de objetos muertos y sin alma. Despierta, amigo, despierta. Rompe las cadenas de la desgana, la decepción, el lamento, el dolor, el sufrimiento, la desgracia, el sabor a muerte. En la hora de unirte, de debatir y pelear, sólidas y realistas ideas de cambio, libertad y responsabilidad. Los sagoreros del pesimismo, la resignación, la repetición hasta el tedio y el aburrimiento entonan el trecho cántico a la muerte. Desafíalos con tu inteligencia, tu talento, voluntad de ser, tus proyectos para cultivar en la inmensa tierra de este vergel, esperanza, dignidad, alegría y fraternidad. No lo olvides, eres la sal y la luz de este maravilloso planeta. Extiende tus brazos, estrecha tus manos, ha llegado la hora de las mujeres y los hombres valientes. Adelante, adelante, sin miedo, sin miedo, sí, sin miedo, adelante, adelante. Adelante, adelante, sin miedo, 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 sin miedo